Aquí estoy, entre el amor y el olvido, entre el silencio y el frío, entre el riesgo y tu voz, aquí estoy, viendo pasar los segundos, viendo pasar los minutos, viendo pasar el amor, aquí estoy, con la sonrisa fingida, que me dejó tu partida, como un verano sin sol, aquí estoy, sin la amistad de mi vida, un callejón sin salida, viendo la vida pasar, aquí estoy, cantándole a la fortuna, soñando con tu cintura, con lo que nunca será, aquí estoy, quedando con la duda, con el hombre con la luna, expresando con el sol, aquí estoy, con la sonrisa fingida, que me dejó tu partida, como un verano sin sol, aquí estoy, aquí estoy, sin la amistad de mi vida, un callejón sin salida, viendo la vida pasar, aquí estoy, con la sonrisa fingida, que me dejó tu partida, aquí estoy, con la sonrisa fingida, que me dejó tu partida, que me dejó tu partida, con la sonrisa fingida, que me dejó tu partida, que me dejó tu partida, con la sonrisa fingida, que me dejó tu partida, que me dejó tu partida, con la sonrisa fingida, que me dejó tu partida, que me dejó tu partida, con la sonrisa fingida, que me dejó tu partida, que me dejó tu partida, Gracias por ver el video.